Hace mucho tiempo Dios le dijo al profeta Noé que construyeron arca muy grande Para que todos los que entraran en esa arca se salvaran Hoy esa arca representa al Señor Jesucristo Y si tú vienes a Cristo, Él te salvará Porque Cristo es el arca de salvación Noé hizo un arca muy grande Y Dios le dijo allí te salvarás Hoy el arca representa la palabra Entrará en el arca y también te salvarás Noé hizo un arca muy grande Y Dios le dijo allí te salvarás Hoy el arca representa la palabra Entrará en el arca y también te salvarás Entrará en el arca de la palabra Entrará en el arca de salvación Entre todos, todos, caben, entre todos, sí Y este es el arca de salvación Entrará en el arca de la palabra Entrará en el arca de salvación Entre todos, todos, caben, entre todos, sí Y este es el arca de salvación Entrará en el arca de salvación Entrará en el arca y también te salvarás Entrará en el arca y también te salvarás Y Dios le dijo allí te salvarás Hoy el arca representa la palabra Entrará en el arca y también te salvarás Entrará en el arca de la palabra Entrará en el arca y también te salvarás 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 Gracias por ver el video